Emilio Lozada, desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Venezuela, es el organismo que creamos todas las organizaciones que estamos en esta lucha por nuestros pensionados del Seguro Social. Esta actividad se está haciendo ahorita en 52 ciudades de nuestro país y está apoyada también a nivel internacional por los jubilados y pensionados del Seguro Social que están en el exterior y son casi ya 30.000 venezolanos que no cobran su pensión desde hace 6 años y 3 meses. Eso es sencillamente lo que nos está llevando a lo que llamamos el exterminio, tipificado en el Estatuto de Roma, en su artículo 7, como exterminio, que es ir acabando con una población poco a poco, negándole sus alimentos, las cercanías a sus medicinas. Y hay también bastante demagogia de parte de los que tienen el deber de darnos el derecho de una constitución. Por allí aparecieron esta mañana diciendo que iban a visitar a todos los niños, casa por casa, para ver qué condiciones se encontraban. No necesitan ir a visitar a los niños, que nos llamen, que estamos nosotros en la calle, que con una pensión digna podemos ayudar a nuestros nietos a que se alimenten, a que salgan de su extrema pobreza como lo tienen. Y seguimos en la lucha sin parar. Tenemos otras actividades que hacer. La actividad nuestra es cívica, es lógicamente que sea bien pacífica. Y estamos desmarcados de otros que andan por allí, creando situaciones de angustia a la población en función de lo que nosotros reclamamos. De eso estamos separados porque nuestra lucha es digna, es dura, es diaria, pero es cívica. Reclamando nuestro derecho de Estado, no de Constitución. Ese derecho también lo tienen todos los policías jubilados que no tienen seguridad social. Entonces, los que vienen aquí también saben que tienen que darnos protección porque la seguridad social es la base de la vida para cualquier ciudadano. Muchas gracias.